El escritor Miguel Ángel Pedrosa nos narra su experiencia como pequeño empresario. Nos habla de la situación vivida durante la crisis que comenzó en 2008 y qué procesos ha llevado a cabo para salir de ella habiéndose dejado en el camino todo su patrimonio y quedándose en la exclusión social, como les ha sucedido a miles de pequeños empresarios, pero manteniendo vivo el afecto de los suyos porque el hogar no lo forman los ladrillos, lo forman las personas. Gracias por ver el video.